Bueno, espero que estén muy bien, a pesar del momento que estamos pasando, hago este video justamente para ayudar a aquellas personas que están viviendo este momento de forma distinta, aquellas personas que no tienen una motivación en el encuentro de entrenamiento, por ahí están pasando un momento de depresión, de frustración, de pérdida, de enfermedad, de una crisis económica. Bueno, como yo no sé en realidad lo que está pasando, yo no te voy a poder brindar la solución a eso, pero sí una forma diferente de verlo, si me haces caso en la recomendación que yo te doy. Todos los que hemos experimentado el entrenamiento o han ido a un gimnasio, se han dado cuenta que a veces no tenés ganas de entrenar o no tenés la motivación para entrenar y decir uy, no, qué hago, voy, no voy, bueno. Pero cuando llegaste al gimnasio, te pusiste a entrenar, te sentiste mejor y dijiste menos mal que vine. ¿Por qué? Porque tenemos, si bien el trabajo muscular es importante, y es lo que prácticamente se hace hincapié por los beneficios estéticos, pero internamente hay un beneficio muy grande en el que trabajan diversos órganos y nos dan y se despiertan múltiples hormonas. 50, ponele, no sé, muchas son. Pero en la que yo quiero hacer hincapié es en una, ¿sí? Que quiero usarla para este momento, que es la hormona de la felicidad que se llama la endorfina, ¿sí? La endorfina básicamente es la hormona que nos regula la ansiedad, la hormona que nos regula el estrés y además tiene un beneficio natural que es un común analgésico natural para el cuerpo, ¿sí? Pero esa hormona puede hacer que vos, tu perspectiva de vida, tu perspectiva de futuro sea diferente. ¿Por qué? Porque si tu nivel de ansiedad es muy alto y vos no tenés forma de controlarlo, la endorfina te ayuda a controlarlo. Si vos tenés un nivel de estrés alto, la endorfina te ayuda a controlarlo. Por eso es muy recomendable ir a un gimnasio, hacer una actividad física, en las personas que son muy depresivas, en las personas que tienen un trastorno de ansiedad o en las personas que tienen problemas de suicidio. En cualquier punto que lo pongas, la actividad física es siempre una solución a eso. La persona que tiene problemas con adicciones, ¿sí? En donde lo pongas, la actividad física siempre es una solución. Y esta hormona es la que cumple un papel muy importante. Vamos a hablar de un montón, pero hoy quiero hacer hincapié en esta porque es la que creo que te va a ayudar, ¿sí? A que pienses de otra manera, a que veas, por ahí si no habés salido por ningún lado, por ahí veas las cosas de otra manera, ¿sí? A que tengas una motivación, a que te des cuenta que estás vivo, que respiramos, que caminamos y que abrimos la ventana y el sol salió otra vez y tenemos un día más de vida, una nueva oportunidad. Bueno, esta hormona hace que veamos las cosas de otra manera. Así que te invito a entrenar. Usemos la endorfina que es gratis y la tienen todos. No le falta a nadie, así que quiero que todas las personas hagan una actividad física, ese es mi deseo en este momento. Para que no haya depresión, para que no haya ansiedad, para que no haya altos niveles de estrés y para que puedas cambiar tu forma de pensar, nos enferme tu mente y por ende nos enferme tu cuerpo. Otra hormona que me parece muy importante, ya termino con esto, que pasa que cuando se trata de algo que me gusta, por ahí me voy por las ramas, la serotonina. Es una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño, nos da una sensación de calma. Así que miren qué importantes las dos hormonas, que si vos podés pensar diferente, tener una sensación de felicidad y encima podés dormir tranquilo, controlando tu ansiedad por la serotonina, sería, esto sería diferente. Por eso quiero que entrenes y dejes que la endorfina haga su trabajo. Vamos a empezar.